No vivo, no vivo No es sin gracia, sin transmisión, sin gasolina, sin aceite y sin motor Estamos en Guayaquil, para que sufra Tú me tienes dormida, duramente abandida, por la luz del sol Por ahí crucé, de volverte a ti Nada fue la distancia, con mi lo que quieran usar De volverte a ver, otra vez mujer Y para lo que sí Y mira como te encontré, con mentiras en Maramaña No hacen falta mi papel, porque te llamo piraya A la vida que me quieres, que es el portito que muere Una y otra Vamos, vamos, te lo dije Oye mami Total para que Todo bien Alto 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 Me parten Mujeres de toda la araña Mujeres de toda la araña Mujeres de toda la araña Y no me vengas con tu vera Si no me vengas con tu vera Porque me vengas sin piraña Es que todo lo que te dé Que la piraña es una jeva Oye que tiene mucha mala peña Que todavía me vengas con la piraña Te lo dije, te lo dije Allá está Tony El piadista Ahí está Tony El maestro Tony y Velázquez del piano El Belén de Bordorico El grupo de Belén prácticamente Abra el paso Que ahí viene Tony Aquí tengo a Tony Representando al Belén de Puerto Rico Tony Velázquez Saludos Ricky De DPR Mi cuñado De Stiva Y Carlos Rodríguez A mi hermana también Saludito por allá A la que está A la gente que está en Boston A mi otra familia allá A mi hermana también En España En España mi hija Oiga Te quiero mi amor Emily I love you I love all my family All my family in the United States I love all of you Remember Suscribe Suscribe El veterano sin freno Eso soy yo Uy Uy Esa es Tony Velázquez Te lo dije Uy 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 Esto está bueno Mira quien está ahí Mira quien está ahí Uy Uy Esa es la hermana Esto es la voz Con su esposa ahí Dedicatoria A gestor la voz De Ponce Y aquí está Su hermanita Mira la que Mira la que Uy Y su esposa Jerry Rivera El damas El damas El damas Con él así El damas Y mío Con brano Guedú El damas Y mi Mujer Y aquí Y pira ya Mujer Que todo Lo dañan Aquí Y pillan ya Mujer Que todo Lo dañan Yo era Muy loco Amigo Demasiado Bueno Porque Soy loco Ahora Es la Mujer Que todo Lo dañan Y no me 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 Y Me La gente de Colombia, Venezuela, Perú, lo queremos, España, también, Venezuela, Suba, lo queremos desde el PR, con el veterano Cifrino. ¡Oye! ¡Bravo!